Una vez más el departamento del Tolima hace presencia en una de las ferias más importantes en cuanto a turismo hablamos y es por eso que me encuentro con la doctora Claudia Mestre. Como ustedes se dan cuenta es el stand que tiene, mayor número de visitantes, esto es algo y es un tema histórico, no se vea presentado nunca antes en una feria de nato como esta, donde las personas pueden venir y tomarse fotos y quedan como en 3D, quedan muy realistas, adicionalmente apoyados con Acodrés tenemos un show gastronómico el día de hoy y música típica para ambientar el stand, esto es algo muy importante, llama mucho la atención a la gente, los operadores turísticos que son 17 han sido muy juiciosos, han estado muy preocupados por invitar, por convocar y por ofrecer una muy buena oferta turística del departamento. Doctora, ¿cuál cree que ha sido la estrategia este año para de pronto innovar y llamar la atención de todos los visitantes en esta feria? Lo primero que hicimos fue determinar cuáles son los operadores turísticos que realmente tienen una oferta para el departamento ya estructurada y con experiencia, obviamente que tengan el registro de turismo actualizado y con eso pudimos empezar a decantar los operadores que realmente pudieran participar en la feria, el tema del stand que fuera un stand diferente con un color que llamara mucho la atención como es el verde, eso atrae realmente a las personas y los operadores turísticos que se han encargado de jalonar gente hacia el stand. En materia de economía, ¿qué crees que de pronto pueda significar que el departamento del Tolima asista a esta feria, una de las más importantes en materia de turismo? Efectivamente, el que asista a esta feria hace movimientos económicos en pequeña y grande escala. Uno es que los operadores turísticos llevan a las personas hacia el departamento, lo que hace que se invierta en temas de restaurantes y en temas hoteleros y lo otro es que a nivel internacional pueda verse el Tolima como un destino turístico con todas las opciones y maravillas que tiene en cuanto a oferta de gastronomía, de sitios especiales, espectaculares y de naturaleza que tenemos. Bueno, doctora, si la gente llega acá y pregunta, ¿cómo sería un plan cero estrés en el Tolima? ¿Qué le podemos decir a los visitantes? Uy, tenemos de todos los planes, tenemos el plan para jóvenes como tú, entonces hay planes en los que hay de tema de entretenimiento extremo, en donde pueden hacer raping, inclusive para pente pueden hacer, hay otro tipo de turismo que es un turismo más histórico, más cultural, entonces invitamos a otros municipios, ahí tenemos turismo para todos los gustos, para todas las personas que nos quieran visitar. Sin duda, la invitación para todos los televidentes de Ceroxpress, para que apoyemos lo nuestro, para que apoyemos todos los lugares del departamento del Tolima, que en realidad tenemos demasiado para mostrar a toda Colombia. Así es, todos por favor, invitados los tolimenses a conocer nuestros sitios importantes, nuestras grandes fortalezas, para que seamos nosotros los primeros promotores del turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!